Hola, ¿cómo están? ¿Quién está conectado ahorita? Cuéntenme. Cuéntenme algo. ¿Cómo están? Pues déjenme les platico, que ahorita yo ya me arreglé y estoy lista para ir a grabar teleautos. Ay, nada más que el llamado se retrasó tantito y yo ya estaba lista, así que, ¿y ahora qué me pongo a hacer? Pues déjenme ver quién está conectado, quién dice. Buenos días, ¿ya vas para teleautos? Sí, ya me terminé de arreglar, ya tengo mi maleta lista, ya, ya voy casi de salida a grabar. ¿Cómo ven? Hola, déjenme ver qué dice. Hola, bellísima, muchas gracias, estás hermosa, muchas gracias, muchas gracias. ¿Y qué cuentan? Platíquenme algo. Pues miren, yo les platico que hoy voy con un outfit amarillo y llevo colores rojos, ¿qué otro color llevo? Blancos, no recuerdo qué otro color. Dile a los productores que no borran tus, los videos. Pues no sé si habrán borrado videos míos o en general. Ah, yo creo que dicen cuando transmiten, ¿no? De, en la televisión. Es que se tienen que renovar los anuncios y como entraron, creo que una o dos chicas nuevas tienen que estarla sacando también para que se den a conocer. Ay, Jim, ¿a qué horas iré hoy? No sé, como en la tarde yo creo, porque ahorita ya no tengo que. Pachuca, saludos, salidos de tu amigo de Pachuca. Un beso hasta Pachuca, a León Guanajuato, tú eres la de mejor outfit. Ay, gracias, déjenme platicarles que mis outfit están encargados de The Anda Collection, la verdad es que ellos siempre son buenísima onda, me regalan toda mi ropa, la que saco en el programa y con la que por regular me ven. Mándame un saludo, soy Alan de Michoacán, un saludo a Alan. ¿Cuándo vienes a Ciudad de México? No sé, no sé, la verdad es que déjenme les platico que ando tramitando ahorita el pasaporte. No sé si me vayan a dar la visa. La verdad es que estoy súper nerviosa. Este, tengo que confesarlo. Si me dan la visa estaría genial para ir a Estados Unidos Unidos a conocer, estaría padrísimo, ¿no? Pero pues la verdad es que tengo que hacerla la lucha. A ver si me la dan. Apenas tengo la cita para el pasaporte y pues a ver qué, qué tal. Dice, sí, es que borraron el de servicio Los Pinos. En un ratito más voy a ver a Rodrigo. Este, y le voy a decir que porque me borró. Tommy Love, que te mande un saludo. Un saludo para ti. Y pues del gimnasio no sé qué horas voy a ir. Yo me imagino que en la tarde. Porque la verdad es que los lunes en la noche no sé por qué está tan lleno. Explíquenme. Porque toda la gente quiere ir en la mañana y en la noche. Tratan siempre de ir como, si voy en la mañana, ir como a las once, que es cuando menos hay gente. Y si voy en la tarde, pues voy como a las cuatro, a las cinco, que es cuando menos hay gente. Pero trataré de ir hoy. Saludos desde Nuevo Laredo. Saludo. ¿Me veo mejor en foto? Pues sígueme viendo en fotos. Ahí hay un, algo que dice desconectar y pues no puedes ver mi transmisión en vivo. Pero igual, soy Ortiz, te mando un beso. Sigue viendo mis fotos. Ah, ¿qué dice? Yo regalo siempre mi agua, pero no quieres. No entendí. ¿Cómo que me regalas tu agua? ¿Qué creen ya? Ya me voy a grabar. Perdone, es que me entró una llamada. Me entró la llamada de que ya. ¿Qué dice? O sea, yo te patrocino mi agua cien por ciento. Ay, ya sé quién vas a ser. El que eres de Hidalgo, ¿verdad? Algo así. Pues es que yo no puedo decirle mentiras a la gente. Yo no tomo esa agua. No hay aquí en Guadalajara. ¿Cómo le podemos hacer? Saludos para ti desde Cárdenas, San Luis Potosí. Un saludo hasta allá. ¿Qué suplemento es el que uso? Uso el Fierce Gen Nutrition. Esos son los que uso. Tomo proteína, aminoácidos. Siempre en mis historias los menciono. Menciono mis suplementos. Mándame un beso, Israel Sosa. Un beso. Hola, hermosa. ¿Qué hermosa estás? ¿Vienes para Ciudad de México? No tengo pensado ir pronto para Ciudad de México. La verdad, bueno, a menos que me salga alguna expo o algún proyecto por allá. Pues sí, iré a México. Pero pronto, saludos a Nayarit por allá. Sí voy a estar pronto, pronto. Estaba esperando que se bajara la temporada para irme a la playa. Este año no iré a Aguascalientes. No iré a Aguascalientes este año. Este, la verdad es que tengo otros proyectos aquí y pues la verdad me convenía más quedarme. Quizá vaya un fin de semana nada más a dar la vuelta. Este, ¿te gustaría que patrocinara tu marca? Sí, claro. Mándame, déjame un mensaje privado y con mucho gusto que dice, hola. Saludos desde Mérida. Vente a Aguascalientes, te invito. Ay, muchas gracias. La feria ya empezó, ¿verdad? Qué hermosos ojos tienen, miren. Muchas gracias. Nelly, soy Ricardo, el que te mandó los detalles de los marcos de las flores. Ay, sí, ya me acordé de ti. Sí, unas fotos que me decoraste así, súper bonito. Saludos. Muchas gracias. A Nayarit, no sé, yo creo que a mediados de mayo andaré por allá de vacaciones. Si me ven por ahí, me saludan. Este, pásame tu dirección y te voy a mandar el producto por privado. Sí, mándame un mensaje privado, ya nos ponemos de acuerdo y esté con mucho gusto. ¿Se lee? Eres muy linda, muchas gracias. ¿Por qué no contestas privados? Porque la verdad es que me llegan muchísimos mensajes al día. Si se imaginaron la cantidad de mensajes que llegan, sí los leo. Algunos, no todos. Si publicara yo todo lo que me llega, dirían, sin borrarle la etiqueta, ni se imaginan. Saludos para Brasil. Ven para Brasil, sí, quizá algún día se me haga. Saludos. Veo que amaneciste más hermosa el día de hoy. No, pues no es que, no es que haya amanecimiento. Ya, me volvieron a hablar. ¿Qué dice? Hola Nelly, saludos desde Hidalgo. No tengo pensado de pronto a Hidalgo, no me ha salido nada por allá. Estoy bueno, pues ya, los dejo ahora sí, porque ya me voy a grabar. No se pierdan el programa, el fin de semana. Este, y pues ya, deseenme mucha suerte, ya me voy a trabajar. Espero que no haya mucho tráfico, que la ciudad siga sola. Y pues les deseo que tengan un bonito día. ¿Qué si te ayudaría con una sonrisa? Claro que sí. Digo, la verdad, muchas gracias porque todos sus comentarios son muy bonitos. Hola linda, ¿cuándo vienes a Cajititlán? Iba a ir el fin de semana pasado, pero la verdad es que me la pensé porque iba a estar llenísimo. Este, quizá un día voy a desayunar. ¿Cómo amanecido hoy? Amanecí bien, amanecí de buenas y con ganas de convivir con ustedes, porque siempre me dicen que por qué transmito por Facebook y nunca por Instagram. Entonces, ya transmití por Instagram. Muchas gracias, qué linda voz tienes. Creo que no me la imaginaba así. Ajá, ¿cómo se la imaginaban? Así súper, súper finita, ¿verdad? Pero no. La realidad es que hablo un poco más. Muchos me han preguntado que si soy regia, pero no, no soy regia. ¿Me puedes mandar un beso? Saludos desde Morelos. Un beso, Oscar Suero. Y pues ahora sí los dejo, chicos. Me voy a... El deber me llama. Voy a ir a trabajar y ojalá que no haya tráfico. Ándale, saludos desde Inglaterra. Pues saludos hasta allá. ¿Dónde grabaré hoy para ir a verme? La verdad es que nos mueven del lugar. Este, vamos en una camioneta y no sé dónde me vaya a tocar grabar hoy. Este, puede que me toque grabar en Motonova o que me toque grabar en Rockman o en Los Pinos. La verdad es que no me avisan. Solamente me dicen, cambiate, vámonos. ¿Quieres una foto conmigo? Pues donde me ande, donde me vean, salúdenme. No soy sangrona, no crean que soy payasa. Si les doy claro, pues siempre y cuando lleguen así, pues también buena onda, ¿no? Porque ya ven de repente, no falta quien y pues no. Y que qué bonitos ojos tengo. Muchas gracias. Y para esos que dicen que me veo mejor en fotos, que si no sé qué, pues sigan viendo mis fotos. No vean mis